¿No sabes qué preparar hoy? Entra al sabrosario en sabrosano.com Aquí encontrarás a tu cómplice perfecto a la hora de cocinar Con recetas bien sabrosas para la familia Que van desde unos ricos nopales de quererme Hasta un delicioso pastelote Dale click a la que más se te antoje y aprende cómo prepararla Para que después se la compartas a tus comadres Y en una de esas, hasta el compadre Y por si fuera poco, el sabrosario también te ayuda a organizar por día tus recetas Solo arrastralas al día que la vayas a preparar Y así hasta terminar la semana Si cambias de opinión, le puedes dar click al tachecito que ves aquí Del lado izquierdo, podrás ver una lista del súper Con todos los ingredientes que necesitas Para empezar una semana bien sabrosa La puedes imprimir o hasta mandártela por correo Y por si se te pierde alguna receta O quieres saber qué preparar con los ingredientes que tienes Solo escríbelo en nuestro buscador Este te llevará a la receta ideal para que cocines con lo que tienes Ahora ya lo sabes Si quieres sorprender a tu esposo y a toda tu familia Con algo rico y fácil de preparar Entra al sabrosario en sabrosano.com Sabrosano, huele rico, sabe mejor Fíjalo, huele rico, sabe como si es tan perigual ¡Gracias!